la lila paso a paso paso 1 mano derecha melodía pito 16 cerrando fuelle paso 2 mano derecha melodía pito 16 cerrando fuelle paso 3 mano derecha melodía pito 16 cerrando fuelle paso 4 mano derecha melodía pito 16 cerrando fuelle paso 5 mano derecha melodía pito 16 mano izquierda bajo acompañamiento hilera 2 botón 5 dedo índice abriendo fuelle paso 6 mano derecha melodía pito 14 mano izquierda bajo acompañamiento hilera 2 botón 6 dedo corazón abriendo fuelle paso 7 mano derecha melodía pito 14 cerrando fuelle paso 8 mano derecha melodía pito 15 mano izquierda bajo acompañamiento hilera 2 dedo índice abriendo abriendo fuelle paso 9 mano derecha paso 9 mano derecha paso 9 mano derecha melodía pito 14 mano izquierda bajo acompañamiento hilera 2 botón 5 dedo índice cerrando fuelle nombre de los pitos hilera del 10 cerca la parrilla hilera del 20 hilera del 30 número en color verde indica abriendo fuelle número en color rojo número en color rojo indica cerrando fuelle ejemplos número 11 en color verde abriendo fuelle número 30 en color rojo cerrando fuelle número 23 en color verde abriendo fuelle número 27 en color rojo cerrando fuelle nombre de los bajos sol mayor re mayor do mayor sol mayor fa mayor do mayor mi mayor la menor la mayor re menor si bemol si bemol si bemol mercy número 22 en color rojo cerrando fuelle escala de do paso 1 do botón 22 cerrando fuelle número 29 en color dorado y agua paso 2 re número 7 botón 33 cerrando fuelle número 3 número 2 número 3 3 cerrando fuelle. Paso 4. Fa. Botón 12 cerrando fuelle. Paso 5. Sol. Botón 34 cerrando fuelle. Paso 6. La. Botón 13 cerrando fuelle. Paso 7. Si. Botón 35 cerrando fuelle. Paso 8. Do. Botón 25 cerrando fuelle. Paso 9. Do. Botón 36 abriendo fuelle. Paso 8. Do. Los cerrando. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!